Recientemente en Expo Agro Digital, la firma PLA, fábrica de pulverizadoras, fertilizadoras y sembradoras, presentó novedades en maquinarias agrícolas y excelente promoción para adquirir nuevos productos. Dialogamos con el gerente comercial, el ingeniero mecánico José Morena. A pesar de las circunstancias hemos tenido un gran año, hemos superado ampliamente los volúmenes de venta el año pasado, hemos crecido mucho en siembra, seguimos manteniendo el liderazgo en pulverización, creciendo en todo lo que es aplicación de sólido. El 60% hoy de nuestras pulverizadoras tienen SIA de manera estándar. Ya podemos decir que hay cerca de 4 millones de hectáreas que están siendo monitoreadas por este sistema integrado de aplicación. La verdad que estamos muy contentos porque el cliente vio en SIA una herramienta para ayudarlo en el control de gestión, para mejorar sus costos operativos. Estamos ya lanzando lo que es el sistema integrado de aplicación, pero aplicado en siembra. O sea, eso ya es una novedad. Y lo importante ya que vas a escuchar también hablar de SIA 2.0, pero en definitiva SIA 2.0 es ya integrar el SIA pulverización y el SIA siembra. O sea, si tenemos usuarios que tengan los dos productos van a estar bajo la misma plataforma y no en mucho tiempo también todo lo que es aplicación de sólido, que también queremos integrarlo todo bajo 2.0. Pero si analizás 2019 a 2020, crecimos en un 50% y ahora ya estamos pensando en otro 70 barro 80% de crecimiento 2020 frente al 2021. Nuestra empresa donde estamos no solo queriendo crecer en pulverización siembra, también en aplicación de sólidos estamos lanzando un equipo de 6.700 litros de arrastre, un equipo que viene en versiones de eje simple y eje tándem, interesante para las regiones quebradas como Entre Ríos, el sur de Buenos Aires. Con esto también estamos queriendo completar, siempre bajo el concepto de dosificación neumática, que como todos los clientes saben, tiene importantes diferencias respecto a la aplicación de sólidos con discos, muchos beneficios en cuanto a productividad, mejora de algunos aspectos como el efecto bandera. O sea, tuvimos un gran año 2019 y parte de este año donde integramos la mayoría de nuestras pulverizadoras con el prestigioso motor Yondir, que cuando digo motor Yondir hoy es el único motor que está producido en nuestro país, en la planta de Baigorria, aumentando el contenido local. Estamos integrando todos los modelos a su vez con agricultura de precisión Yondir. Eso es muy importante porque a nosotros nos permite el acceso a la tecnología que mayor inversión está teniendo a nivel mundial, con todo lo que eso significa en agricultura de precisión, en lo que es, digamos, pilotos automáticos. Una gran noticia porque no solo estamos integrando los equipos SIA con agricultura de precisión Yondir, sino las máquinas estándar también, donde estamos abriendo la posibilidad de agricultura de precisión Yondir con piloto automático. Y esa es una importante novedad que estamos presentando en Spobro Digital, Iván. Pero como siempre, buscando las condiciones de financiación con créditos, como bien sabés, Yondir financia, que también es parte de la oferta y en donde hemos recibido con mucha alegría la semana pasada que nos mantienen las condiciones comerciales con tasas muy buenas en pesos y, por supuesto, también en dólares, hasta el día 25 de septiembre. Así que va a ser parte de las promociones que vamos a estar presentando, Iván. El hecho de una tasa de interés real que está por debajo de las expectativas inflacionarias no cabe ninguna duda. Estamos hoy con plazos hasta cuatro años, que también es muy bueno, con tasas fijas. Tenemos un formato muy interesante de corto plazo que estamos dando, por una gran parte de la operación, 180 días libres de intereses, con un esquema de carpeta simplificado. Eso es en tasa cero en pesos, no estamos hablando de tasa cero en dólares. En dólares, por ejemplo, tenemos hasta dos años también en tasa cero. Hoy hablar de tasa cero en dólares es un crédito que internacionalmente no existe prácticamente y también con bancos que venimos trabajando muy bien, con el Banco Galicia, con el Banco Río, con el Banco Credit Coop, Banco Nación, Banco Provincia de Buenos Aires. Arrancamos con el Bancor, Iván. Nosotros no teníamos convenio con el Bancor, comenzamos durante el mes de agosto y bueno, lo importante es que los clientes entiendan que van a seguir habiendo herramientas muy competitivas, como te dije anteriormente. Por lo menos tenemos el fondeo hasta fin de septiembre en las condiciones actuales que son realmente muy buenas. constantemente estamos agradeciendo en cada presentación que hacemos. Agradecemos a un actor fundamental que es al productor y al prestador de servicio que a pesar de todo no se ha detenido y también a nuestro canal de distribución. Cuando digo agradecer, agradecer porque también ellos han hecho grandes esfuerzos en seguir manteniendo sus equipos de postventa repuestos en momentos difíciles. Nosotros queremos hacer ciclo en tierra liderando en pulverización, en siembra y en fertilización y eso constantemente van a estar escuchando nuestros clientes en cada presentación nuestra. ¡Gracias!